¿Qué significa y qué se le transmite a los chicos seleccionados? La emoción, la valoración, el de seguir para adelante porque ellos son el futuro del mañana, entonces nosotros como adultos tenemos que dejarlo esto, el amor por la patria, el amor por la Argentina y a los papás también que le sigan inculcando lo que nosotros de acá de poco o mucho hacemos de las instituciones. ¿Las salitas? Todas las salitas, desde las salitas de bebé hasta las salitas de 3 años. Un gran acompañamiento por parte de los papás también y de los vecinos de aquí de esta zona. Felices, felices y tan emocionados más que nosotros de poder colaborar con todos los chicos acá.